Este mes lo hemos querido dedicar al consumo inteligente. Tú que eres emprendedor, que eres empresario, sabes que el consumo inteligente te va a ayudar a tomar mejores decisiones con respecto a tu dinero. Durante este mes hablaremos sobre el consumo inteligente y te preguntarás ¿qué es el consumo inteligente? Aquí lo vamos a tener consignado en estos cuatro videos que vamos a hablar durante el mes sobre el consumo inteligente. El consumo inteligente se refiere a consumir con conciencia y con la eficiencia que me permita llegar mucho más lejos. Y para eso quiero mostrarte con un ejemplo, por ejemplo en las deudas, cómo se evidencia el consumo inteligente. ¿Cuántas veces como empresario o como emprendedor has tomado deudas y no sabes realmente a qué tasa estás pagando el producto o el crédito que tomaste? Estos son de esas cosas que siempre se nos quedan a nosotros como la incertidumbre, que de hecho siempre que le pregunto a un empresario o a un emprendedor ¿cuál es la tasa que tienes para este crédito? Siempre me dicen, no la conozco, creo que es de tanto. Hoy vamos a hacer un ejemplo, tanto en pesos como en dólares, de cómo funciona una deuda y cuál es la tasa que realmente estás pagando para que esta herramienta te sirva para siempre. Por eso el programa del día de hoy es sé a qué tasa nos endeudamos y para eso voy a tener en cuenta que el monto inicial de mi crédito o de la compra que realicé en pesos colombianos es de 10 millones de pesos o en dólares 3.333 dólares. De ahí voy a tener en cuenta el tiempo en meses que tengo de la deuda o de la compra. Aquí voy a suponer que son 36 meses. ¿Por qué tomo este dato? Porque 36 meses es lo que normalmente nos ofrecen las tarjetas de crédito para hacer nuestras compras. También la cuota que debo pagar mensualmente. En este caso en pesos colombianos 500 mil y en dólares 167 dólares. Estos son los datos más comunes que tiene un empresario o un emprendedor acerca de un crédito. Ahora la pregunta, ¿a qué tasa real estoy pagando este crédito o este producto? Acá, si te toca hacer un cálculo en Excel y parar el video algunas veces te invito a que lo hagas porque el cálculo en Excel es el siguiente. Vamos a poner el igual porque el igual siempre es una fórmula que se pone en Excel. Tasa, abro paréntesis, me va a pedir Nper, que Nper es el número de periodos. En este caso va a ser el tiempo que tengo de la deuda, o sea 36 meses. El pago, que yo ya tengo el pago, el pago mensual, que en este caso serían 500 mil pesos o 167 dólares. Y el valor actual, que lo voy a poner en negativo para que el resultado me aparezca positivo. Que para el ejemplo de Colombia son 10 millones o para el ejemplo en dólares son 3.333 dólares. Al hacer esta fórmula encuentro que la tasa que me arroja es del 3.60 en los dos escenarios. ¿Y eso para qué me sirve? Para poder comparar si realmente esa deuda que tomé es eficiente o no es eficiente. ¿Con respecto a qué? Pues la tengo que comparar con la tasa referente que hay en el país. En Colombia nos basamos con la tasa que expide mensualmente la superintendencia financiera. La expide cada mes para que la tenga en cuenta señor emprendedor, señor empresario. Y nos dice que en este mes está en el 2.18 mensual. Si yo tengo una deuda al 3.6, quiere decir que no estoy siendo tan eficiente con esa deuda porque la estoy pagando mucho más costosa de la que me puede ofrecer, por ejemplo, el sistema financiero. Con esto aquí te vas a dar cuenta que cuando calculamos los intereses te vas a llevar a una sorpresa muy grande. ¿Cómo se calculan los intereses? Recuerda que tú puedes parar este video. Igual, porque estamos haciendo el ejercicio en Excel. Cojo la cuota, o sea los 500 mil o los 167 dólares. Lo multiplico por el plazo, que ya dijimos que son 36 meses. Y le voy a restar el capital que pedí prestado, o sea los 10 millones o los 3.333 dólares. Con eso me doy cuenta que, por ejemplo, para el caso colombiano, en intereses solamente voy a pagar 8 millones de pesos más los 10 millones que pedí prestados. Y en dólares voy a pagar 2.667 dólares en intereses más los 3.333 dólares del capital. Finalmente, para que conozcas, el porcentaje con respecto al crédito, es decir, cuánto pago en intereses con respecto al capital. Pues acá podemos encontrar que estoy pagando el 80% solamente en intereses. El 80% del capital lo estoy pagando en intereses. 8 millones, en total voy a pagar 18 millones, si hablo en pesos colombianos. Esto te va a servir para que hagas un consumo inteligente de tus deudas. Se pueden hacer deudas desde la conciencia y desde la eficiencia mucho más competentes para que te lleven a ti como emprendedor o empresario a hacer muchas más cosas desde el punto de vista financiero.